¿De qué hay que dar mis manos, mis cuellos, mis manos? ¿De qué hay que dar mis manos? ¡Ahhh! ¡Ey, quieto! ¡Siguiente! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos a echar a 2 por 2! ¡1, 1, 2! ¡Espérense! ¡2, 0! ¡Sí! ¡Aca! ¡1, 4, 1! ¡1, 4, 1! ¡1, 5, 1! ¡1, 5, 1! ¡1, 5, 1! ¡1, 6, 1! ¡3, 2! ¡1, 6, 1! ¡1, 6, 1! ¡1, 6, 1! ¡1, 6, 1! ¡1, 6, 1! ¡1, 6, 1! ¡1, 6, 1! ¡1, 6, 1! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!